Un día toqué fondo, y creo que es lo mismo que te está pasando a vos hoy. Y pedí ayuda, igual que vos. Y pediste ayuda y acá estoy. Hola, soy Luciano Cáceres y en Buenos Chicos soy Juan Paz, el papá de Angie, que lo interpreta Agustina Tremari. Casado con el personaje que interpreta a Brenda Gandini, que es majo. Juan es médico, cirujano, hace siete años que se está recuperando de su adicción al alcohol. Durante muchos años estuvo con esta enfermedad y muy ausente del día a día de su hija. Lo que sucede en este presente de Buenos Chicos, el ya recuperado, y el rumbo que va tomando su hija, hace que él necesite estar más presente que nunca en todos estos quilombos que se van a meter estos pibes. No pasa nada, mi amor. Sí, pasa, mirá cómo te pones. Yo no me pongo nada, vos. Sabes que estás rara, además. No estoy rara, papá. No sé por qué me decís eso. Estoy rara. Me lo pasaste. Ahí está, ya te lo mandé, listo. ¿Me puedo ir? ¿Terminó el interrogatorio? Sí, te puedo decir, y sabés que cualquier cosa podés hablar conmigo, ¿sí? Sí, gracias, papá. De nada, hijita. Y después, poco a poco, se va a ir vinculando con el personaje de Romina Gaetani, Viviana. La mamá de Camila. Sí. Mi hija y tu hija hicieron el secundario juntas. Tu hija se quedó muchas veces en casa. Ay, Margarita. No, no, Angie. Angie, perdóname. Porque comparten, lamentablemente, el padecimiento de esta adicción y cosas que lo van a ir uniendo y desuniendo en el correr de la trama. ¡Ah, dammit! ¡Woo!